Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a Jagged Alliance Back in Action parte 76 anteriormente vimos como se resolvió aquí el combate sin nuestra intervención aquí en Cambria los valerosos defensores milicia de aquí lograron terminar con el escuadrón de Didrana entonces habíamos entrado a ver si podíamos armar algunos civiles y con las poquitas armas que me quedaron después de haber armado aquí este escondite logramos armar cuatro más aquí quedan siete defensores que eran las armas que quedaban todavía entre los que habíamos encontrado aquí entonces bueno vamos a dejar un poco aquí del lado del escuadrón alfa y vamos con Bravo a ir aquí al aeropuerto vamos al aeropuerto para armarlos a ellos también creo que eso nos faltó vamos a armarlos dejarlos listos para alguna futura defensa o algo entonces y usarlos también de mensajeros porque nos faltan en el escuadrón alfa algunos grunti creo que ya no tiene el uniforme entonces ahí mínimo darles un uniforme decente a los pobres pobres que dan la cara por arulco entonces bueno primero vamos a equipar bien al escuadrón Bravo que todavía andan aquí por ejemplo la doctora spider anda con su bata de médico vaya por fin una chica que no tiene la voz así tan enfadosa como Fox vengan para acá a su nueva casita jajaja ven para acá got it got it entonces what's up ice es el hitman así hable vamos a ponerles uniformes de hecho creo que hitman ya trae un uniforme ese es un uniforme se llama military dress camiseta militar entonces da una armadura de de 10 no armadura de 1 nada más durabilidad de 10 entonces creo que el uniforme es un poquito mejor entonces hitman tú primero got it pásale lo barrido aquí opas vale 556 también y a ver quiero que puedas estas son las cosas que hemos encontrado vamos a ver que puedo usar él no quiero un uniforme vamos a dárselo bien si y creo que fue todo si si que ponte esto mucho mejor a ver para acá y agarra vale 556 botas esto ya no me los he encontrado los light black jackets son los los que andan usando wow tenemos bastante uniformes y granadas también que les digo de siempre tener así en 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 guardados pues almacenados para en caso de alguna ataque ok entonces se va a vender esas dos cosas y los cargadores spider ven para acá parece que este cuadrón no hay tantos rusos como en el primer ok spider agarra estos dos tres uniforme botas botas ya no tengo chalete no es que no es ¿Estás lista? Ven por un chalde con Tibal. ¿No tiene chalde con Tibal a Cell o si? No. Ándale Ace. Utiliza mucho esa palabra Ace. Como decirle compadre. O como dicen los españoles tío. No sé. Este quiere andar matando gente. No le importa nada. Antes de empezar a matar gente. Uniforme. Chaleco. Botas. Otro escuadrón. Ok. Y. Vamos a ver que le falta a otro escuadrón. Falta un uniforme. Un chalde con Tibal. Dos uniformes. Otro para Bull. Tres uniformes. Cuatro uniformes. Entonces. Mad Dog. ¿Cuánto peso puedes cargar? Un montón. Ven. Creo que no pesan mucho los uniformes. ¿Pesan cuánto? Medio kilo. Listo. Y ahora todos vengan. ¿Puedo matar algo? Copy that. Me parece que siempre hay alguien que molesta en los escuadrones. En el primero en el alfa me molesta mucho la voz de Fox. I'm on it. Y aquí me molesta el Mad Dog que siempre anda. Ya vamos a matar algo. Rápido. Pero bueno hay que lidiar aquí con ellos. Vende esto. Estas son las pistolas que yo quería. De 600. Chaleco ligero barato. Ese tipo se ve que tiene muchas cosas pero son cosas que ya le he vendido yo. ¿Sí? ¡A mi camino! Un pantrón Kevlar así malón que tengas en... Bueno no tan malo como este. Mmm... Esto. Sí porque no... Prefiero a esos que los pantrónes de mezclilla que traen ahí. Hitman. Pásale esto. I'm on my way. Pásale esto. Hitman. Ah, Hitman ya traía Kevlar. Y Mad Dog no. Ah, qué bien. Bueno. Este es Spider. I'm on it. Compraste uno de más. Ok. Oh, ¿Quién se los quedó? Ok, Mad Dog. Vamos a hacer algo de matrimonio. Vende tu camisita fea que traías, ándame. No sé. Y este cuchillo también no lo ocupas. Perfecto. Vamos a guardar después de tanto inventario. Vamos a intentar encontrarnos aquí con ellos, con los Alpha. Para pasarnos las cosas. Munición y granadas tuvimos suerte de que nos encontráramos. Entonces. Vamos a moverme una bomba de agua para pasarnos las cosas. Entonces. Encontramos munición 556. Y de haber cambiado la vista. Ojalá hayan llegado los bravos también aquí. Encontramos munición 556. Encontramos med kit también. Y granadas. Entonces. Más que nada es la ropa. Ahorita lo que me andan ahí faltando es la ropa para los tiradores de Alpha. ¿Están aquí ustedes? O sea. Ya no llegan los bravos. Vamos a esperar. Y de granada nos manda otro escuadrón aparte. Bueno. Bravo ven para acá. Vamos usando de mensajeros aquí a los pobres bravos. Pero bueno. Ya que formen. Otro escuadrón lo vamos a usar para atacar también. Mínimo los quiero con 5. Dos tiradores. El médico. Melee. Y ya. Quizás el... Bueno. Melee explosivo. Entonces vamos con 4. Quizás ya será un buen escuadrón para atacar cositas pequeñas. Ok. Entonces. Alpha. Corren hacia acá. Bravo. Corren hacia acá. Con estas pestañas de aquí. Con estas flechas pueden controlar que escuadrón quieren darle órdenes. Entonces. Ok. ¿Quién tiene las cosas de Bravo? Espérate. Ordenes. Hitman tiene un chaleco en Tibala. Entonces Hitman. Y Grunty. Espérate. Ordenes. Van a bailar. Pásale cosas a esto. Pásale también las pistolitas feas a estas para que repartirlas después. Hitman te puede largar. Spider. No, tú no. Mad Dog. Perfecto. Mad Dog. Yo también estoy aburrido pero es necesario usar esto. Estoy en el chaleco. Es parte de la... No. No. Bull tiene espacio. Bull. Por acá. Mad Dog. Con Bull. Boring. Sí, es aburrido pero. Listo. Entonces. Grunty. Habla con Bull. Sí, veo que aprenden así como es el movimiento con las... Con los... Entre... Primero entre miembros del mismo escuadrón y después entre... Miembros de diferente escuadrón. Con esto siempre pueden tirar cosas. Creo que ya esa ya la sabían. Entonces Grunty ya quedó listo. Fox. Estás bien. Bull. Tira esto. Igor. Habla con Bull. O Bull habla con Igor. Sana. Ponte esto. Tira esto. Y... A Ira le falta. Creo que... Sí había quedado un... Un uniforme más aquí al Mad Dog. Sí. Mad Dog. Y Ira. Y... Notifica bromita de escuela. Notifica bromita de escuela, ¿no? Ven para acá. Fine. Y le pasas el uniforme. Y... Te lo pones. Te lo pones. Te lo pones. Tiras esto. Y faltó un chale con tibolas, pero bueno. Listo el inventariado ahí. Se pueden largar todos. Vamos a guardar. Y... Bravo. Ven hacia Drassen. Alpha. Veamos hacia dónde van estos sujetos. ¿Van por Cambry otra vez? Ah, vamos a entrar ahí. Le hubiera puesto mejor que no entraran, sino que se quedaran ahí a un lado. Submachines, subfusiles y escopetas no pierden puntería cuando se dispara desde la cadera. Úsalas para construir asaltos. Esa es la posición... Es el movimiento... La posición de correr. Es la posición cuando pones el arma en la cadera, pues porque vas corriendo. Entonces las escopetas y las subfusiles no pierden puntería. Sí, es nada. Entonces ya Bravo está aquí. Y Alpha está aquí en la mina. Si no seleccionan los puntos principales, no entran al mapa, pues entonces pueden seleccionar cualquier parte. Y se pueden esconder ahí. Y fueron a atacar a Cambria. Entonces, veremos cómo se resuelve, pero más adelante. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima.